Para contar este chiste Quiero trabajo, tengo tres días que no como Yo soy hombre de a caballo, de vaca, de cerro y toro A lo machete yo teño cosimo y hago de todo Me dijo pa' que adelante aquí yo estoy a su orden Y si gusta yo le brindo una taza de guayoyo Y le dijo a la sirvienta de le comida desde joven Que ya se muere de esta cocianquita que pronto engorde Este otro día en la mañana me dijo voy con velojo Porque resulta que anoche murió mi hermano Gregorio Aquí le dejo este burro para que cargue malojo Y me ayude a la sirvienta a cargar agua de un choro ¡Arma, Nerito de Alba! Yo cumplía con mi trabajo, traía el agua y el malojo Pero como en ese tiempo yo solo hacía no era flor Le echaba con mi acochino a perro, gallina y loro Y pasaba el resto del día cargando palo en el hombro Una tarde la sirvienta se puso un vestido rojo Yo le dije amor querido pareces un coro coro Teodoro vive contigo por eso no te enamoro Ella se quedó callada y me miró de mal modo Yo le dije Marita me marcho porque te estorbo Y cuando vio que me iba ella me dijo en un lloro Mi amorcito no te vayas le tengo miedo a Gregorio Y quiero que me acompañe esta noche al dormitorio Pero yo tuve una suerte por tentación del demonio Teodoro se volvió loco y se fue para el manicomio María dijo Dios quisiera que no volviera Teodoro Y yo dije a ti cariértaco que lo tumbaran a el hoyo Yo salía para el trabajo con una buta que enorme Llena de queso con dulce, café con leche y turrones Y me acostaba en la sombra entre unos caparatones Con un radio sobre el pecho me ponía a escuchar canciones María una noche me dijo mi amor te quiero y te adoro Y si este viejo se muere el punto yo me lo pongo Si tu te casas conmigo a nombre tuyo lo pongo Pa' que andes con los gordillos mas esponjados que un bongo Desde este día en adelante María me daba de todo Cuando pasaron tres meses yo me puse ancho de gordo Comiendo hervidos de mauce, de palometa y cocoro Tajada, cochi, ruijuca y arepa, frita con pollo Teodoro llegó de noche y la encontró en mi chinchorro Me dijo yo no le pago y ahorita mismo lo corro Él se llevó a su mujer para San Juan de los Morros Pero se dejó a comer la gallina con el zorro